Fue un partido realmente muy luchado, en el que Boca se lleva un triunfazo. Contanos vos cómo lo viviste y cómo viste al equipo. Lo viví de la misma forma que lo vieron ustedes. Boca hizo un trabajo tremendo durante casi los 90 minutos, prácticamente. Donde fuimos justos ganadores porque hicimos los goles y porque tuvimos situaciones para marcar. Bueno, teniendo en cuenta lo que fue este compromiso y que los deja Comunico Punteros, ¿que a un solo partido dieron un paso fundamental? Yo siempre dije, dije la... Pasito a pasito. Es tu frase. Dije que dependía solamente de nosotros y sigue dependiendo de nosotros, pero con tranquilidad nos queda un partido más en nuestra casa. Así que nada, a recuperar a los jugadores. Hay que descansar y pensar en el próximo partido. ¿Cómo tomás? Mira, cuando hay un grupo de humanos tremendo, todo se hace mucho mejor y más fácil. Quizás de afuera se ve más complicado. Hoy en el partido... ¿Cómo tomás el acto de todos los jugadores justamente? Hoy fue... ¿Cómo tomás el acto de los jugadores? Como por ejemplo Figal, el hecho de que no está lo mejor posible, pero quiere estar. También quería estar en los partidos anteriores. Hoy Marco Rojo vino a acompañar al resto de los jugadores. Bueno, Marco siempre está, viene a alentar ahora con la lesión que tuvo. Y Nico es un jugador que siempre está y lo esperamos. La verdad que uno conoce a los jugadores día a día y la verdad este grupo es impresionante. Me pone muy feliz, muy contento por ellos, por el trabajo que vienen haciendo en este tiempo que estamos nosotros. Y se merecen en el lugar que están hoy. ¿Hugo fue la semana más difícil desde que sos el técnico de Boca, después de lo que pasó de la derrota en Rosario? ¿Más difícil? Sí, digo, por todo lo que se generó. Más difícil fue hace tres meses y pico atrás. A eso fue lo más difícil, pero no, no, no. No, porque podíamos tener un tropezón y bueno, nada. Pasó en Rosario. La verdad que hoy nos levantamos. El equipo está bien. Está metido. Y eso es lo que uno como entrenador pretende. Bueno, ¿cuánto mérito le das a los... ...partido para ganar de cualquier forma? ¿El domingo también hay que ganar de cualquier forma o se puede pensar un poquito más bien? Hoy ya pasó, pasó el partido, lo ganamos. Un rival tremendamente difícil, gimnasia. Al cual hay que respetarlo porque venía peleando el torneo. Así que nada, ahora a descansar y pensar el domingo. ¿Cómo pensás que va a ser recordado este equipo? ¿Cómo pensás que va a ser recordado este equipo? ¿El Boca de los Pibes? Todavía no terminó, todavía no terminó y después recuérdenlo como quieran ustedes. ¿Le cambió un poco la imagen también al equipo el ingreso de Seba Villa? Más allá de no venir recuperándose la lesión, ¿sentiste que le dio eso lo que le faltaba en los metros finales? Sebastián es un jugador extraordinario, no lo voy a descubrir yo, lo saben ustedes. Y nos da lo que a veces el equipo necesita en los últimos tramos final. Y la verdad que lo hace muy bien, así que está bien. Y bueno, tratando de estar cada día mejor. Teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Por un lado, River no quiere que se haga campeón Boca. Independiente no quiere que se haga campeón Boca. Racing no quiere que se haga campeón Boca. ¿Cómo definís esta final? Bueno, habrá que preguntarlo a ellos. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como lo hicimos hoy. ¿Cuánto vale lo que le doy Lucas? ¿Ya te llamó Ron? Mañana voy a saber lo de Darío. ¿Pero cuánto vale lo que le doy Lucas? No, para que no le saques a Gonzalo Morales. Jojo, 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 Jojo Gracias por ver el video.